Yo no tengo miedo, aquí todo el mundo se muere Que te doy para eso, es lo que a ti te duele Yo no tengo para las paredes que dispara para Yo no tengo para las paredes que dispara para Yo no tengo para las paredes que dispara para ¡Revibrándose! Remi Produce